Quiero invitarte a seguir tu tratamiento dental con nosotros. En nuestro Centro Universitario de Salud contamos con un staff de profesionales y personal auxiliar que cuidará muy bien de ti. Hemos desarrollado una serie de protocolos de bioseguridad que buscan utilizar tu atención dental. Estoy seguro que tu experiencia dentro del Centro Universitario de Salud va a ser la más confortable y agradable. Te esperamos. Tenía mucho dolor en los dientes, me prendió un profesional, me dio el diagnóstico y gracias a ello me hizo una férula. Pude iniciar el tratamiento de manera inmediata y ahora sonrío feliz. Me indicaron una endodoncia, me realizaron el tratamiento. No tuve ningún problema, estoy feliz y lo súper recomiendo. Tenemos aquí la tecnología y bioseguridad, sobre todo en estos tiempos, para permitir éxito en tu tratamiento. Salva tu diente. Hazte un endodoncia.